El gobierno nacional informa a los mandantes las actividades que durante la semana ha llevado a cabo para el edificio de todos los senatorianos. El presidente de la república Rafael Correa asistió al desfile cívico por el aniversario número 37 de cantonización de Palora y a la sesión solemne donde afirmó que Morona Santiago es la provincia que tiene mayor ingreso per cápita a nivel nacional. Para el 2009 lo que va a invertir en promedio por persona el gobierno nacional en Morona Santiago, eso significa carreteras, puentes, hospitales, guarderías, escuelas, etc. Será 454 dólares por individuo. Vale la pena comparar. ¿Saben cuánto era antes de nuestro gobierno? 2006. La inversión por persona aquí en Morona. 13 dólares. 13 dólares. El primer mandatario viajó a Venezuela donde confirmó el ingreso del Ecuador a la alternativa bolivariana para los países de América Latina y el Caribe, ALBA, donde ratificó el compromiso de impulsar la unidad e integración latinoamericana. Bolivarianos y alfaristas, venimos a poner el alma, las manos, la conciencia libertaria, la voluntad de mi pueblo en este proceso de integración, de construcción de la patria grande. En Maracay, Venezuela, el presidente Rafael Correa y el primer ministro de Dominica, Roselbert Skerritt, firmaron el acta para establecer relaciones diplomáticas de manera oficial. Todo es un paso más en la política exterior del Ecuador y del gobierno de la revolución ciudadana. Tenemos que establecer relaciones diplomáticas con todos los países en un marco de mutuo respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, dignidad como pueblos. El primer mandatario dio una conferencia sobre la crisis financiera económica mundial y su impacto en el desarrollo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Proponemos, simultáneamente y paralelamente, conforme a las realidades políticas y económicas de cada región, profundizar la integración de espacios de soberanía monetaria o financiera supranacionales, capaces de reducir los efectos perversos que sufren nuestras economías por su vinculación en términos de dependencia con el sistema financiero internacional. Posteriormente, visitó Queens, donde tuvo una multitudinaria recepción por parte de la colonia de ecuatorianos residentes en Nueva York. No les vamos a fallar. Usted sabe que nuestro gobierno es el gobierno de los migrantes. El vicepresidente Lenín Moreno firmó un convenio con los ministerios de salud y defensa que permitirá realizar el estudio biopsicosocial a personas con discapacidad a nivel nacional. El segundo mandatario asistió a la sesión solemne por los 185 años de provincialización de Chimborazo. La Secretaría de Planificación y Desarrollo presentó el borrador de la Ley Orgánica de Educación Superior que establecería los parámetros para la nueva universidad que requiere el Ecuador. El Ministerio de Finanzas y el Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas con ESU firmaron un acuerdo para facilitar la gestión administrativa y financiera de la universidad pública. Además, en Guayaquil se presentó el Informe de Inversión Social 2008 que alcanzó los 3.900 millones de dólares. 1.195 millones de dólares más que en el 2007. Lo que hicimos fue sincerar y volver claro lo que antes se manejaba a capricho de los poderes vigentes. Pero además, velar porque la riqueza petrolera sirva para la gente. La flota petrolera ecuatoriana FLOPEC con el apoyo del Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, logró un ahorro al estado de 8 millones de dólares en la compra de gas licuado GLP a través del portal de compras públicas. El precio que se está pagando actualmente es de Montbellium a 79 dólares por cada tonelada métrica de GLP y acabamos de lograr un precio de 73 dólares, que significa un ahorro de 6 dólares por tonelada métrica y globalmente son casi 8 millones de dólares que acabamos de ahorrar. Gracias al trabajo eficiente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se incautó electrodomésticos de contrabando almacenados en bodegas en el sector Parque California II en Guayaquil. La Corporación Financiera Nacional firmó un convenio de fomento productivo con el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, con AJUTARE, con el fin de ayudar a los sectores más pobres del país. El Banco del Estado entregó un crédito al Consejo Provincial de Manaví por 5 millones 700 mil dólares para maquinaria, mejoramiento y ampliación de la red vial. Además, en Manta se constató el avance del sistema de alcantarillado sanitario. El ministro de Educación Raúl Vallejo declaró a 16 provincias como libres de analfabetismo e inauguró el primer Congreso Iberoamericano de Educación Técnica con el fin de consolidar el Sistema Nacional de Educación y Formación Técnico-Profesional. Este sistema debe ser construido a partir de procesos de permanente conservación nacional en el que estén presentes los organismos de planificación nacional. El ministro de Vivienda, Walter Solís, firmó convenios con municipios de Pastaza por un monto de 424 mil 480 dólares para mejoramientos barriales y en el Cantón Cayambe entregó 93 viviendas a comunidades indígenas con una inversión de 439 mil 503 dólares. El ministro de Transporte, Javier Casal, verificó el avance de los trabajos viales en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Manaví. Además, en Guayas, constató el avance de la construcción del cuarto puente sobre el río Babaoyo. El Ministerio de Ambiente, dentro del programa Socio Bosque, brinda un incentivo de 30 dólares por hectárea a las comunidades que se comprometan a conservar los páramos nativos no protegidos. En la provincia de Los Ríos, el 95% de la población se vacunó contra la fiebre amarilla. Se espera que en estos días se vacunen las personas que aún no lo hacen. El Ministerio de Turismo invita a los turistas nacionales y extranjeros al avistamiento de ballenas jorobadas, que en esta época visitan las costas ecuatorianas brindando un espectáculo natural sin igual. Se recuerden que esta temporada va desde junio hasta fines de septiembre, así que todos los ecuatorianos y ecuatorianas animarse a visitar, a participar y recorrer esta magia que es precisamente hacer la observación de ballenas jorobadas. La Secretaría Nacional del Migrante en Italia firmó tres acuerdos con organizaciones civiles para fortalecer los servicios de asistencia y protección a compatriotas migrantes. El Ministerio de Cultura, dentro de la celebración del Bicentenario, inauguró la exposición 100 años, mil sueños, que muestra los procesos históricos que marcaron a Latinoamérica. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército cumplió 107 años de experiencia y servicio al país a través de obras realizadas como son más de 10.000 edificaciones, 4.000 kilómetros de carreteras, puentes, servicios petroleros, de seguridad, desminados, que han servido para generar empleo directo en cada una de las regiones. Todas estas obras se realizan sin descuidar su tarea principal, como parte de la estructura militar en defensa de nuestra soberanía. El presidente de la República, Rafael Correa, viajó este domingo a Nicaragua para asistir a la reunión emergente de los países miembros del ALBA que analizan el golpe de Estado en Honduras. Nuestro total y absoluto rechazo a esta brutalidad infame de las oligarquías de siempre y de ciertas fuerzas armadas que nunca han estado con su pueblo, sino con los poderes fácticos. El presidente Rafael Correa realizó su enlace radial, diálogo con el presidente número 126 desde Quito, donde manifestó que a través del portal Compras Públicas, el Estado ahorra millones de dólares que son invertidos en el área social y productiva. Estamos logrando descuentos de entre 20 y 30%, lo que significa ahorro del país por más de mil millones de dólares por evitar la corrupción. Solo ahí tendríamos cerca de mil 300 millones de dólares que antes iban a bolsillos especulares financieros, a los bolsillos de la corrupción, ahora liberados para servicio del pueblo ecuatoriano. Ahí está el origen de los recursos, compañeros. La patria ya es de todos.